qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al ser de aquí de arreglos de poca m vamos a continuar con este vídeo en esta ocasión les traigo un tip un por ahí un truquito que me aprendí por ahí en internet quiero enseñarles cómo darle velocidad a una de las secuencias más que nada que tengan programadas en su spdc x este por ahí estuve surfeando de internet para ver este cómo podíamos hacerle porque como les digo yo no lo sé de todo pero pues trato de investigar a veces para para traerles nuevas no hay información nuevos nuevos tips para compartirlos con ustedes en esta ocasión pues aprendí cómo este darle velocidad a la secuencia si tiene secuencias en tu rol en spdc x y te voy a decir en este vídeo cómo hacerlo así es que quédate no te vayas pero antes que nada te invito a que te suscribas a mi canal suscríbete dale like a este vídeo si te gusta comenta aquí abajito pregúntame lo que tú gustes y yo con gusto voy a tratar de responderte lo que podamos no como les digo yo no me lo sé de todo lo que poco que sé pues trato de compartirlo con todos ustedes ok vamos a ir a la roland spdc x quiero mostrarles cómo hacer este cambiar la velocidad si tienes alguna secuencia en tu máquina que hayas este programado o que hayas comprado o que hayas bajado por ahí de algún sitio si quieres darle velocidad en este vídeo te lo explico vamos a la máquina que ya estamos en la máquina en esta ocasión pues si le pego este pad ahí me sale el ritmo bueno pues entonces para que más que nada para poder cambiar para hacer el cera para hacer el setting de este de esta secuencia cambiar la velocidad lo primero que vamos a ir es irnos a menú después de menú nos vamos a ir donde dice pad aquí en esta opción vamos hacia pad no sé si se alcanza a ver está brillante en fin pero se van a ir donde dice pad en el aquí en medio en medio del kit y el fx se van a ir donde dice pad y luego se van a ir donde dice enter aquí abajito le dan hacia abajo no sé si pueden ver aquí donde dice tempo donde dice tempo sync eso lo tienen que aprender tienen que aprender este esta opción no sé si se alcanza a ver con la cámara esta bueno aquí está en off donde dice tempo entonces lo van a poner en on que esté en on ya después que lo hicimos en on pues este ya está programado para que podamos cambiar la velocidad entonces nos vamos a exit salimos salimos acá y luego nos vamos a donde dice tempo aquí mero y como ven está en 120 ahora con el botón clic vamos a mover la velocidad y así y así es amigos como como se cambia la velocidad en la roda en spdcx una crítica constructiva lo que estaba notando es que al mover la velocidad como que pierde poquito calidad la secuencia este al estarle moviendo pues la velocidad siento como que para grabar y si quieres cambiarle pues la velocidad en el estudio de grabación y quieres grabar con una secuencia como que no no funcionaría porque el sonido se pierde poquito ahí para en vivo tal vez si para una emergencia lo puedes usar este cambiar la velocidad que quieres una canción más rapidito pues le cambia la velocidad ahí o ya en vivo pues no no creo que suene tan tan mal porque ya en el sonido grande pues sonaría sonaría bien pero es algo que noté por ahí que no como que no no me no me latió pero ustedes ustedes tienen la última palabra ustedes chequenlo trabáquenlo si les gusta a lo mejor les funciona o a lo mejor les funciona o pueden hacer otras cosas ahí con con esa idea háganmelo saber y pues este estamos aquí para contestar algunos de sus comentarios gracias amigos por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes sigan en mis redes sociales arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram un poquito barbón no me he rasurado pero pues tenía que hacer este video para mostrárselos nos vemos en el próximo video gracias bye